... Mirá, es mi tercera película y a mí cada vez más, como hace muchos años que trabajo en cine como asistente de dirección y directora de casting el adentro me interesa mucho tanto como el afuera como lo que termina sucediendo entonces es la segunda película que producimos con Juan Pablo Miller de Tarea Fina y es un amigo y un compañero de viaje muy importante donde tratamos de armar rodajes donde la buena onda sea fundamental donde haya creación en el sentido que el equipo se divierta y aporte y pueda estar todo el tiempo creando el tipo de cámara que usamos, que es esta cámara en mano que va pescando, obliga al equipo a estar muy atento e improvisando muchas veces entonces no es un rodaje sencillo necesariamente me han insultado son desafíos, sí, porque de repente la cámara panea nadie se ve al de sonido, que no sabe que iba a panear, etc. pero me parece que es parte de lo que después termina en el material y que me parecía súper importante que esté así la película empezó cuando yo me mudé a Mashuit como en mi cabeza y para mí fue un rompimiento la naturaleza como algo que me explotó, si te lo dijera de alguna forma y en particular me parecía interesante el contraste en la película de lo urbano versus lo, lo, el campo Sí, sí, lo natural lo natural y cómo a veces quedamos como por fuera de lo natural y eso nos va ganando, ¿no? hay algo de la naturaleza que es incontrolable y el ser humano cree que puede controlar todo entonces era fundamental esa entrada una película es mucho trabajo, muchos años de concreción así que nada, es... y justamente hablaba con Pau hoy como que el periodista termina de completar una parte del trabajo, ¿no? entonces es fundamental esa parte donde ahora venimos y presentamos y otros hablan de eso y que hablan me parece un engranaje muy importante Bueno, viste, cada vez hay menos espectadores que van al cine y menos espectadores para el cine de autor mucho porque también cada vez hay menos posibilidades de ir a ver porque los cines donde se pasan las películas son muy pocos y quedan lejos y son muy caros a veces y los que por ahí lo gastan son con la familia y los hijos obligados el famoso plan familiar del tanque que inicia y estos espacios requieren otros cuidados que bueno, que cada vez va a haber que tenerlos más creo que uno de los problemas de Buenos Aires es que no tiene Cinemateca al lado de México o de Colombia, Bogotá ahora ya tiene nueva Cinemateca y es un éxito comercial creo que falta que se trabaje en esos espacios Fue una coproducción con México Sí, fue una coproducción con México y justamente fui a hacer el sonido a México y fui a la Cinemateca en México y es una sala que tiene 15 películas que se están dando todo el mundo va a la Cinemateca una muestra, vi una muestra de Hitchcock divina ahí pero es un lugar de encuentro es un lugar que la gente va y está súper moderna, súper bien hecha y es realmente, es un éxito de taquilla o sea, y es este tipo de cine no solamente mexicano sino latinoamericano y autoral entonces yo creo que ese público en Buenos Aires existe y es una lástima que no se aproveche el gaumont funciona un poco de esa manera pero bueno, nada que ver en estructura es un edificio este súper moderno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!